Hola Carelis, oiga mis preciosas, le he traído un rapillete de versos y canciones para usted Y le quiero decir mi reinalita que eres como la hierba, que solo en el campo nace Eres como un caramelito que en la boca se deslace Dice que las Carelis son dulces como un caramelo Y yo como soy goloso, por una Carelis me muero Con cariño para ti, mi amor, esta canción Dice que ya soy muy viejo que hacer al mercado si me das cariño Pero el corazón que tengo me funciona igual como si fuera el niño Vámonos queriendo mucho, no hagas caso en la gente Valgo más con mis cincuenta que otros dos o tres de a veinte Vámonos amando ahora, no estaremos a mañana Porque cariñito mío si se pasa el tiempo se me van las ganas Y preciosas, dicen que el pasto tierno hace bien al caballo viejo Por eso yo puse un anuncio en el Facebook que dice Ratón viejo, gato viejo, busca ratón tierno Por falta de buenas Con cariño para que lo disfruten mi gente linda Hablan de la pura envidia pero ya quisieran conservar mi aguante Vengo suficiente vida para ser tu dueño, para ser tu amante Vámonos queriendo mucho, no hagas caso de la gente Valgo más con mis cincuenta que otros dos o tres de a veinte Vámonos amando ahora, no estaremos a mañana Porque cariñito mío si se pasa el tiempo se me van las ganas Tú me dices que estoy viejo Pero no de tambadero Todavía diviso de lejos Yo pues tú me acortomeo Ahora se fabrica tinta pa' pinta las canas de varios colores Si hasta se estira el cuero para verse guapo, para verse pobre Vámonos queriendo mucho, no hagas caso de la gente Valgo más con mis cincuenta que otros dos o tres de a veinte Vámonos amando ahora, no estaremos a mañana Porque cariñito mío si se pasa el tiempo se me van las ganas Con cariño para usted mi preciosa Muchas gracias ¿Es mi reina linda, ¿se tiene novio? No ¿No? Porque yo le dije Quiero que sea sincera Porque le digo una cosa Yo te quisiera querer pero no me estoy mezclando Porque puedes tener dueño que me saque volando No No Solteres y compromiso Solteres y compromiso Pero a mí no me importa que Carelli sea casada No, ella dice que no tiene novio Así es, que me importa si es soltero casada Porque que Carelli sea casada Eso a mí no me importa Yo también fui paralero Y otro se comió la torta Eso le pasa a algún momento Chao, adiós, adiós Muchas gracias